Hola BodyFixers, aquí Carlos Mendoza. En el video de hoy tenemos una entrevista. Nuestra invitada se llama Teresa, quien estuvo trabajando con nosotros para corregir un problema en su columna. Contanos un poco Teresa cómo fue tu problema, qué opciones te dieron. Pues al principio cuando me diagnosticaron que tenía escoliosis, al principio, bueno pues nada, todo normal, me dijeron que hiciera vida normal y después me hicieron que iba empeorando y me hicieron utilizar varios corsets, a lo largo de unos años me hicieron varios corsets. Aún así no funcionó y mi escoliosis seguía empeorando y llegó un punto que ya estaba bastante mal y mi doctora me dijo es que la escoliosis que tú tienes es de operación. Entonces yo como tengo mi deporte y todo, sabía que si me operaba quizás no podía seguir en mi deporte o quizás sí, pero también sería unos varios años de dejarlo de lado. ¿Cuál es tu arte de Teresa? Karate, yo hago Karate, que es un arte marcial. ¿Qué nivel tienes de Karate? Bueno, no sé, yo soy competidora, se podría decir, bueno soy una competidora a nivel nacional, también he hecho varios campeonatos a nivel internacional, he ido a China, he ido a Canadá, he ido a varios sitios y bueno sobre todo me muevo mucho más a nivel nacional y tengo el cinturón negro primer dan. Buenísimo, y eso claro te afecta un poquito el tema de la columna para todo esto, ¿no? Claro, porque yo llevo dedicándome al Karate desde que soy pequeña y claro, ver que yo ahora estaba en un nivel bastante, estoy, bueno, estoy pues participando mucho en campeonatos, ¿no? Me dedico más bien a la competición y que me dijeran a mí de golpe que lo que yo tengo es para operar, pues claro, a mí me resultó un poco, ¿qué hago, no? Mi doctora fue muy comprensiva conmigo porque me dijo, mira, contigo pues lo que podemos hacer, si tú ves que puedes aguantar así, pues si quieres ir haciendo deporte, pues pues yo no te voy a obligar que te operes, ¿no? Y ahora me dijo que no me iba a obligar, que podía así, pero que sí que la tenía bastante mal, tenía una curvatura muy grande de escoliosis. ¿De cuánto grado de escoliosis te acuerdas? Mira, yo cuando llegué, porque he estado en dos hospitales diferentes, en el que estoy ahora, que es donde me lo llevan, yo llegué con unos 47 grados o así, pero me fue empeorando, ¿no? Me dijo que a partir de los 45 de la operación, me dijo mi doctora, yo llegué con 47. Y dije, bueno, no pasa nada, vamos a seguir tal, y me fui empeorando a 50, a 50 y así, y seguía subiendo, seguía subiendo, hasta que una vez me hicieron una resonancia, porque tuve un problema que me dio un golpe, haciendo, haciendo que había tenido un golpe y tenía las lumbares y me dolían mucho, no podía casi ni andar. Y me hicieron hacer una resonancia y ahí ponía que tenía unos 60 o 63 grados de curvatura. Y entonces, claro, mi doctora sigue ahí aguantando y yo pues, nada, yo estaba muy preocupada por el tema de la operación, porque no sabía qué hacer, si operarme, si no operarme. Y así que un día fui a casa de mi prima, ¿no? Y me preguntó que cómo estaba Arnau, que conoce a Carlos, que te conoce a ti. Y le estoy explicando mi preocupación por el tema de la espalda, de todo lo que me decía la doctora, que si yo quería me operaba, pero que si no, pues que me esperaba, pero que quizás más adelante tendría que operar. Y pues Arnau, ¿no? Me dijo, yo conozco a un chico que te puede ayudar mucho y a través de ejercicios te puede ayudar a recuperarte. Y bueno, pues antes de no hacer nada, pues dije, pues voy a confiar. Entonces él me puso en contacto con Carlos, contigo. Y nada, fui a probar, me dijo, ves a probar, a ver qué tal. Y decidí, pues, apostar por Carlos y la verdad es que me está yendo muy bien, de momento. Cuando te empezamos a entrenar, ¿no? Y con el sistema NIMSE, cuando te hizo la revisión, la doctora, ¿había notado alguna mejoría, alguna variación? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en principio no sabíamos, obviamente, si iba a funcionar o no. Entonces, cuando llegué a mi doctora, ¿no?, que tenía revisión, le dije todo lo que estaba haciendo, que estaba con un chico que me estaba ayudando a mejorar y me hizo unas pruebas que, bueno, unas pruebas que hacen, tú llegas y te hacen unas medidas y tal. Y me dijo, has mejorado dos grados de curvatura. Y yo en ese momento me quedé, hola, ¿qué dices? Y me dice, sí, has mejorado muy bien, muy bien. Me dijo que muy bien, que siguiera así, que a ver si podíamos mejorar más. Y que de momento ya se esperaba y que no me operaba, que a ver si de esta manera podíamos mejorarlo. Una buena noticia. ¿Y cuánto tiempo, yo no recuerdo bien cuánto tiempo tardamos en mejorar esos dos grados? Pues no sé si empecé a finales de agosto o en septiembre empecé a entrenar contigo. Y después, no sé si la revisión la tuve tres meses después, no sé si en noviembre o diciembre la tuve. O sea, en tres meses, interesante. Sí, sí. Pero fueron dos grados que dices, eso es muy poco, ¿no? De los sesenta y algo, tanto que tenías. Pero claro, me dijo de rotación, que a lo mejor eso, a la hora de ver la radiografía, son cinco o seis. No lo sé, ¿no? No soy médico. Pero que quizás rotación es una cosa y lo que ves en plano 2D es otra, ¿no? Claro. Quizás a lo mejor... Lo difícil es corregir la rotación porque es, digamos, es a interferir en la estructura de las costillas, ¿no? Y eso es lo que... Exacto, que es la opción que no me dan a la hora de operarme. O sea, mi doctora me dice, si te operas, la rotación no la vas a corregir. Tú solamente lo que te van a hacer es poner la espalda, pues, recta directamente. Pero no te van a corregir esa rotación, que es lo que estamos consiguiendo con todo lo que estamos haciendo. Claro, y ahora estamos trabajando sobre eso, sobre la rotación y la columna también. Ahora hay un parate con el tema este de la cuarentena. Pero, bueno, Teresa sigue trabajando, sigue dentro de las posibilidades con la activación neuronal, con todo el sistema de neuroinformación multisensorial. Y, bueno, cuando ya podamos salir de la cuarentena, ya estaremos más específicamente de nuevo. Sí, sí, sí. No, y vas a seguir avanzando, vas a seguir avanzando. Lo que el sistema de neuroinformación multisensorial es muy analítico y va... Requiere muchísima concentración de parte de Teresa porque vamos a una porción de músculo, a una costillita, a un cártir, donde tendremos que modificar, vamos por milímetros, es muy, muy direccionado, muy, muy así, tipo con láser, ¿no? Apuntamos a un punto en particular. Eso requiere un esfuerzo, ¿no? Una concentración. Sí, sí, sí. Mucha concentración. En esta placa se puede observar la diferencia entre el anti y después y lo que ha avanzado en tres meses, Teresa. Con mucho esfuerzo y concentración, observamos que aquí el homóplato está fuera de la línea del rectángulo, ¿sí? Después de los tres meses, observen cómo el homóplato ha ido hacia adentro y cómo la curva de la columna, que aquí se va hacia la derecha y después regresa, aquí se estabiliza un poquito más dentro de la línea del segundo rectángulo. Ya entra dentro de la vertical y el brazo que está fuera del rectángulo, digamos, está que hay un espacio que está cerrado. Aquí, después, observamos que se crea ese espacio por la corrección de la columna, lo que ha corregido la columna. Entonces, me lleve el homóplato hacia adentro y ya este brazo necesita cerrar ese espacio para buscar el equilibrio. Y observamos cómo la posición de los hombros está casi simétrica. Eso lo ha logrado Teresa con un esfuerzo tanto mental como físico dentro del sistema de neuroinformación multisensorial. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por tu testimonio. A ti, muchas gracias. Y bueno, a seguir progresando. Un saludo. Un saludo. Así como tuvimos hoy el testimonio de Teresa, vamos a ir entrevistando a quienes actualmente utilizan nuestro sistema o alguna vez lo han utilizado. Estamos entrenando online. Cualquier duda o sugerencia me dejan un mensaje de voz. Estamos en todas las redes sociales. No te olvides de dejarme un like y comentar este video. Dale también al clic a la campanita para que te avise cuando subamos el próximo video. El ejercicio es el alimento de los músculos.